Vamos, Santi Martínez, a la recorrida. ¿Te parece que estuviste trabajando en el día de hoy? Sí, sí, estuvimos recorriendo un montón de acá, de Bahía, y si les parece podemos compartir esas imágenes. Es desesperante porque estamos nosotros en la habitación acomodando las cosas y de repente se empezaron a explotar los vidrios de la casa. Se me cayó todo el techo, me lo llevó, tuve que andar buscando mis chapas por todos lados. Y bueno, el resultado está ahí. El resultado es este. Esto es el techo de su casa y ese es el tanque de agua de su casa. Sí, ese es el techo de mi casa y el tanque de agua. Se levantan las chapas. Es un club, o sea, muy familiar, este. Y bueno, la verdad que yo llegué y me vine acá porque, bueno, uno vive acá en el club, con los padres y la gente. Sí, y a ver qué manera podés colaborar, pero bueno. ¿Cuándo llegaste, qué viste? ¿Con qué te encontraste? No, no, me encontré con algo que no... Acá en Bahía, yo nací acá en Bahía y bueno, nunca me imaginé algo así, o sea, fue algo inesperado. No, te imaginas que no... No, no lo podía creer. O sea, hoy lo vi y no... No puedo entrar, además por la familia, los chicos y la situación. ¿Dormiste ahí sentado? ¿Dormiste? No, dormir no dormí porque, bueno, había gente que siempre se aprovecha de estos desastres, que quería entrar a sacar algunas prendas, pero sin pagarlas. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo resististe? No, tengo acá una escoba que, como era tan de noche, con el palo parecía como que era algo más importante. O sea, resististe escobazos. Tal cual. ¿Mucha gente intentó? No, venían de a dos, de a dos. ¿Pero muchas veces tuviste que...? Cuatro veces, cuatro veces en lo que fue de la noche. Bueno, igual había rondas de policía también. Había seguridad, pero en el medio lo que pasaba era una boca de lobo porque... Sí, sin luz toda la ciudad. Toda la ciudad sin luz y como nunca se ha visto. Bueno, qué testimonios, qué drama el que dejó el temporal en Bahía Blanca, allí el trabajo de Santiago Martela. Pero volvemos con José Bianco. Gracias, Santi. Buenas noches. No sé si querés agregar algo más. Si no te dejamos descansar, que sabemos que arrancás tempranito mañana. Sí, un datito nada más para agregar que además de estas 13 víctimas fatales acá en Bahía Blanca, se agregó y se dio a conocer una muy cerquita, acá a 30 kilómetros, en Punta Alta, una mujer de 52 años, que esa misma noche, el sábado de la noche, con toda la luz cortada y en Punta Alta había inundación, salió de su casa, salió a caminar, se llevó por delante, por supuesto, con inundación, no vio un pozo, tropezó de ese pozo y se golpeó la cabeza con el suelo y quedó inconsciente y terminó muriendo de una manera muy trágica y muy horrible, pero también hay que agregar a esta zona, a esta mujer. Entonces son 14 las víctimas fatales en la región por este temporal cifra. Gracias, Santiago Martela en Bahía Blanca con la cobertura especial de...